3,987 pesos. Llegó el nivel promedio del dólar a estar hoy, este miércoles 19 de julio, vísperas del Día de la Independencia. Y pues es motivo de análisis, sin duda alguna, esta reacción, un dólar que venía a la alza. Y hemos visto ahora que ya ha llegado también niveles tan bajos, como les decíamos, 3,987 pesos. Don Víctor Grosso, analista económico de nuestra casa de Noticias Caracol, y por supuesto el profesor Amorocho también, analista económico, está con nosotros para analizar este comportamiento del dólar. ¿Por qué está pasando esto con esta divisa, Víctor? Buenos días a todos los televidentes. Juan Camilo, profesor Amorocho, me encanta saludarlo y qué bueno tenerlo aquí también para tratar de entender ahora las fuerzas que están impulsando al dólar hacia abajo en nuestro país. Pues, Juan Camilo, así como cuando el dólar subió y se trepó hasta niveles cercanos a los 5 mil pesos, nos explicaban muchos analistas que ese impulso, todo ese combustible que lo llevó a esas cifras máximas históricas, todo ese combustible estuvo explicado tanto por cosas nacionales como por cosas internacionales. Y ahora que se está bajando de esa montaña el dólar, es decir, que ha venido retrocediendo, si hacemos la comparación del máximo histórico de 5 mil pesos, 5 mil 60 pesos, hasta hoy el dólar en Colombia ha perdido en 7, 8 meses aproximadamente mil pesos y ha dejado al peso colombiano como una de las monedas más fuertes del mundo. Esa fuerte disminución también estaría explicada tanto por factores internacionales como por factores nacionales que podemos explicar aquí con el profesor Amorocho, pero rápidamente le puedo comentar algunas. La inflación en Estados Unidos, por ejemplo, cuando miramos los componentes en Estados Unidos, es lo que nos dicen muchos analistas, ha venido teniendo peso sobre la cotización del dólar, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos cada vez cae más la inflación o se moderan sus crecimientos y eso provocaría unas decisiones muy importantes sobre la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es ese banco central, es como el Banco de la República de allá, que es el que imprime los dólares y todas esas decisiones de ese banco central, pues tienen efectos sobre la cotización del dólar a nivel internacional. Entonces, si la inflación se sigue moderando en Estados Unidos, de pronto ese banco central que ha venido subiendo y subiendo, subiendo sus tasas de interés para controlar la inflación, encareciendo al dólar en el mundo, es posible que como ya está un poquito controlada la inflación, pues decida levantar el pedal acelerador y de pronto piense ya en el momento en que se empezarían a bajar los intereses allí en Estados Unidos, y eso le quita presiones internacionales al dólar. Hay un tema particular con el DXY, que es un indicador que mide el dólar frente a otras monedas del mundo, que rompió a la baja un nivel técnico importante que también está explicando la caída del dólar desde el punto de vista internacional. Y desde el punto de vista local, aquí me puedo traerlos los audífonos, hay mensajes de responsabilidad fiscal desde el gobierno nacional, hay un tema relacionado con la moderación que están teniendo las reformas en el Congreso de la República, y hay un tema también relacionado con la tasa de interés que tenemos en Colombia, la tasa de referencia que es más alta que la que tienen otros países, lo que podría impulsar la llegada de capitales. Así que es una combinación, Juan Camilo, de cosas nacionales y cosas internacionales lo que estaría ahora detrás de este fuerte retroceso del dólar en nuestro país. Sí, profesor Amor Ocho, ¿cuáles son? Arranquemos por lo fácil de entender. Para empezar a analizar también este tema, Víctor ya nos hacía cierto análisis de ciertos factores que también influyen en esta caída del dólar, pero ¿de qué depende ese precio del dólar? ¿De qué suba y de qué baje? ¿Cuáles son los factores más importantes que influyen ahí? Hay factores directamente económicos. Y hay factores de expectativas, por así decirlo. Los factores más importantes son los de mercado. que pasa en materia de mercado, que es donde se forman los precios, que en Colombia se viene dando la rigidez de una tasa de interés, como bien lo anotaba Víctor ahorita, que permanece en 13.25, mientras en un promedio internacional se puede estar por ahí en un 5%, y eso está dejando un margen de rentabilidad muy importante, y este punto es importante sobre todo para la caída del dólar en este mes. Porque este mes, por ese diferencial de tasa de interés, se aumentó en gran proporción la entrada de dólares. La balanza cambiaria del Banco de la República da un guarismo de 1.728 millones de dólares que entran, y desde luego, cuando un bien se vuelve abundante, un activo se vuelve abundante por la ley de la oferta y la demanda, porque estamos hablando de mercado, de economía, ese precio se baja, y eso es una explicación fundamental. Pero desde luego, eso ha sido beneficioso para nuestra economía, porque se ha aumentado la inversión extranjera directa, y se ha aumentado directamente en el sector de minas y petróleo, que ha estado muy en cuestión por alguna situación de transición energética que ha venido manejándose últimamente, pero en donde básicamente ha mostrado las preferencias en el mercado internacional por ese diferencial de tasas, es ahí, y desde luego ha aumentado la oferta de dólares y ha disminuido la tasa de cambio. Ese es un factor supremamente importante. El otro factor importante que hay para que este precio se venga reduciendo es que la volatilidad de los precios del petróleo, que también produce un refugio de inversiones no en dólares, sino que se van al petróleo, ha llegado a niveles de más de los 80 dólares en la semana anterior, y ahora, en este momento, permanece casi llegando a los 80 dólares. Es decir, tenemos una volatilidad alta de los precios del petróleo que también sensibiliza a la baja del precio del dólar. Ese punto desde la explicación de mercado nacional e internacional. Ahora, las expectativas, como lo anunciaba Víctor al principio, llevaron al dólar a niveles máximos el año pasado, cerca de noviembre, de 5.060 pesos. Pero ahorita las expectativas pueden comenzar a generar algunas situaciones que han explicado el movimiento, entre otras cosas, bajista desde hace algún tiempo de la tasa de cambio, porque las reformas estructurales, para nadie era un secreto, no tenían costeo fiscal. Y eso lo acaba de decir precisamente el ministro en una entrevista aquí, en el medio de Caracol, en el que dice que no tiene las cuentas fiscales, y desde luego eso genera expectativa en el mercado. Hoy, el 19 de julio, ha venido dándose la baja de la tasa de cambio, pero es posible que se aumente en estos próximos días. Víctor, nosotros logramos como país desprendernos en medio de esa cotización del dólar de otros países de la región. ¿Ya los estamos más o menos igualando, alcanzando a esos países? Pues ahí hay un gran debate, Juan Camilo, y es si el dólar que tenemos hoy, digamos 4.000 pesos, hoy está 20 pesos, 30 pesitos por debajo de esa barrera, si el dólar que tenemos hoy en Colombia ya está acoplado al mismo dólar, al equivalente del dólar que tenemos en la región, otros países de la región, o si estamos por encima o si estamos por debajo, de pronto podemos estar más baratos que en el resto de la región. Y hay muchos estudios de analistas que cogen y le meten números a los cálculos, y son estudios econométricos, entonces miran el dólar en el mundo, porque el dólar en el mundo también hizo esto, subió hasta un pico bien fuerte y después descendió. El dólar en la región también en muchos países tuvo su pico y empezó a descender, y ahora nosotros también estamos haciendo lo mismo. Entonces como que cogen y meten todo en una misma olla, como si estuvieran preparando una sopa, y calculan a ver si el precio de esa sopa en Colombia es el mismo precio que tienen en la región, y para muchos analistas todavía hay un diferencial. Es decir, muchos analistas creen que en la región el dólar ha caído más fuerte frente a lo que nosotros estamos observando. Aquí se ha acelerado la caída en los últimos meses. Y hay unos analistas que hacen esos cálculos y dicen, de todas formas en Colombia tenemos un dólar 300, 400 pesos más caro de lo que debería estar en este momento. Si sacamos esa equivalencia regional, el dólar en Colombia debería estar en 3.500, 3.600 pesos. Son cálculos inclusive muy polémicos que tienen algunos analistas que cogen y hacen como esos modelos econométricos y llegan a esas conclusiones. Y dicen esos analistas, ¿por qué tenemos todavía un dólar 300, 400, 500 pesos más caro que en el resto de los países de nuestro vecindario? Deberíamos parecernos un poquitico a nuestro vecindario. Y dicen que hay temas locales, hay temas propios de Colombia que todavía generan ciertas incertidumbres y por eso se genera. Recuerde, Juan Camilo, que cuando hay preocupaciones por X o Y motivos sobre cualquier país, el dólar tiende a subir, tiende a dispararse, porque la moneda local tiende a debilitarse. Entonces, si estamos más caros que el resto de la región es porque hay preocupaciones, particularmente dicen esos analistas, sobre cosas que pueden llegar a pasar en Colombia. Y eso es lo que dicen esos analistas, estamos todavía un poquitico caros, hemos bajado mil pesos, sí, eso es muy bueno, dicen esos analistas, pero todavía estamos un poquitico más caros frente a otros países de la región. Y eso se debe a temas particularmente, digamos, que generan incertidumbre particularmente sobre Colombia. Es decir, la tendencia internacional es que el dólar está bajando, doctor Amorocho. La tendencia internacional es que la moneda del dólar se está devaluando en muchas partes de la esfera universal. Sin embargo, nuestro caso colombiano ha tenido alguna explicación que se debe a mercado y otras expectativas. En el mercado, ya se lo explicaba, en expectativas, ahorita Víctor anotaba y me voy a permitir decir algo más. En estudios que hemos hecho para nuestra Universidad del Rosario en el área de Hacienda Pública, cuando el dólar estaba a cuatro mil ochocientos, dijimos que todavía estaba sobre devaluado el dólar en ochocientos pesos. Es decir, que debía bajar más o menos a estos niveles, pero que, sin embargo, por el comportamiento internacional se podría dar la posibilidad de que hubiese un dólar entre tres mil ochocientos y cuatro mil cien pesos. ¿Qué le digo? Como en el caso nuestro ha sido especial, porque se ha movido por mercado y por expectativas, nosotros tenemos un espacio que, además de que se viene evaluando la moneda, esperamos que el dólar coja el sendero que debe coger y puede llegar incluso a los tres mil ochocientos pesos. Sin embargo, las fuerzas del mercado están llevando más bien la tendencia, Juan Camilo, a un dólar entre tres mil ochocientos y cuatro mil cien pesos. Ahorita lo tenemos en el precio que acabamos de decir, tres mil novecientos ochenta y siete pesos. Pero esa tendencia no va a ser ya más regular a la baja. Ahorita mismo, ya mañana 20 de julio, sabemos qué proyectos de reformas estructurales de los que están pendientes se radican o no y comienzan a darse los debates sobre ellos si hay costeo fiscal o no. Y entonces las calificadoras de riesgo van a estar muy pendientes, las entidades multilaterales, los mercados bursátiles también y desde luego puede moverse el dólar en un rango en el precio que está hasta los cuatro mil cien pesos y tendremos que ver qué pasa con estas reformas estructurales y también con el proceso de elecciones municipales, Juan Camilo. Es que eso le quería preguntar, Víctor, ¿qué tanto tiene aquí de cuota el gobierno nacional? Porque hemos visto ya que el presidente Petro empieza, como se dice popularmente en su cuenta de Twitter, a pasar factura por el precio del dólar. Juan Camilo, y es que hay un debate inclusive bastante interesante, también me gustaría conocer la opinión del profesor Amorocho porque la gente queda como con esa sensación. Cuando el dólar se subió a cinco mil pesos, culpa de Petro, culpa de Petro, culpa de Petro en redes sociales y que los analistas decían culpa de Petro. Y ahora que está bajando el dólar es gracias a cosas diferentes a Petro. Entonces se queda como ese debate y la gran pregunta es, oiga, ¿será que esa caída que está teniendo el dólar es gracias al gobierno nacional, como escribió en un Twitter en las últimas horas el presidente Gustavo Petro? Mire, esto es confianza hacia un gobierno. El dólar está cayendo porque confían en nuestro gobierno. O lo que opinan otras personas y es que es gracias a que ese gobierno se está debilitando políticamente y así sería muy difícil que las reformas que propuso inicialmente, los textos iniciales que se propusieron sean aprobados tal cual, sino que tengan algunas modificaciones como han venido teniendo durante su tránsito por el Congreso de la República. Entonces la gran pregunta, obviamente el dólar, como lo explicamos, tiene elementos internacionales y elementos nacionales, pero cuando intentamos entender los elementos nacionales será, hombre, gracias al gobierno nacional o por el debilitamiento que está teniendo el gobierno nacional. Pero más allá de ese debate, Juan Cabilo, lo que hay que decir y siempre se ha resaltado, inclusive personas que han trabajado con el mismo gobierno del presidente Petro, como el exministro José Antonio Campo, reconocen que ha habido dentro de esas reformas preocupaciones, ciertas cosas que han preocupado a los mercados y que eso se ha visto reflejado en ciertos momentos en la volatilidad que ha tenido el dólar. Entonces, hacia adelante, sin duda, lo que pueda pasar con esas reformas, qué tanto se sigan moderando o no, si se aprueban o no, etcétera, pueden marcar algún tipo de tendencia cuando miramos los componentes netamente locales que inciden sobre la cotización de la tasa de cambio, para arriba o para abajo. Pero con toda seguridad, Juan Camilo, el tema de las reformas seguirá incidiendo sobre los mercados de capitales, sobre la cotización de nuestra moneda. Doctor Amorocho, ahí le trasladó también la inquietud, Víctor. ¿Usted cree que qué tanta influencia tiene el gobierno nacional sobre esta caída del dólar? Yo pienso algo que, y se los decía ahorita, aquí se ha dado un fenómeno de mercado que debería ser esencialmente de mercado y un fenómeno de expectativas. Y eso ha venido funcionando desde el año pasado y hasta ahora. Tenemos un órgano monetario autónomo del cual se ha respetado su autonomía y eso ha sido importante. Se tiene noticias de los ministros de Hacienda, no solamente del que está, sino del anterior, de que se va a respetar la regla fiscal y eso es importante. Pero son anuncios de política económica y de política pública que van con la tendencia de ejercer funciones de intervención del Estado en la economía. Son funciones públicas. Entonces, indiscutiblemente, en el andamiaje del mercado, en una economía mixta, Juan Camilo y Víctor, la actuación de un gobierno tiene que ver. Tiene que ver para bien o para mal. En este caso, yo creo que hay que sacar la verdad. En este proceso, desde luego, ese llamado al buen ambiente en el mercado que han hecho tanto la Junta Directiva del Banco de la República como el ministro de Hacienda de estar haciendo un manejo disciplinado de la moneda, a mi antojo demasiado demorado en el manejo de las tasas de interés. Pero, desde luego, los resultados van dando que si se dan las situaciones internacionales y de mercado, vamos a venir viendo la tasa de interés caer a finales del año a un 12.25 aproximadamente y, desde luego, la inflación va a ceder a un 10.5% aproximadamente. Entonces, ¿qué quiero decir? Que, desde luego, cada cual está ejerciendo su labor. Pero, indiscutiblemente, aquí prima mucho algo, Víctor, y mucho algo, Juan Camilo, y audiencia de Caracol, teleaudiencia de Caracol. Prima muchísimo un fenómeno en el que está todo el mundo convergente. ¿Cuál es? La desaceleración económica próxima. Y eso está haciendo que la moneda del dólar se devalúe y, sobre todo, eso lo viene impulsando el mal comportamiento también de la economía china. Entonces, aquí no es que alguien se pueda atribuir completamente el triunfo o no del manejo de la baja del precio del dólar. Es un fenómeno de mercado, esencialmente, en donde el Estado, en su actuación de intervención, desde luego, tiene su papel. Yo lo diría de esta manera, Juan Camilo, y Víctor, y gracias por el traslado. Víctor, y ya la última pregunta. ¿A quién le beneficia que suba o que baje el dólar? No, hay muchos ganadores y perdedores. Si uno quisiera resaltar algo que ha hecho el Gobierno Nacional, porque se lo escucho a inversionistas y analistas del mercado, dicen lo que decía el profesor Amorucho, esos mensajes de responsabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda han sido muy buenos. Yo quiero cumplir la regla fiscal, yo quiero que mis cuentas no se salgan de lo que podemos, de lo que podemos gastar frente a nuestros ingresos. Vamos a cumplir la regla fiscal, como sea, esos mensajes los ha enviado el Ministerio de Hacienda del actual gobierno, y eso ha calado muy bien en el mercado. Y de hecho, Juan Camilo, un tema doloroso para nosotros los consumidores, el propio incremento que está teniendo la gasolina es un mensaje de responsabilidad fiscal positivo, porque los mercados dicen, oiga, pese a que es difícil políticamente hacerlo, allá se están dando la pela y están queriendo mejorar las finanzas públicas con esos incrementos en la gasolina, solo para agregar esos dos elementos. No, pues, Juan Camilo, si usted quiere salir al exterior, darse un paseíto por Estados Unidos, no sé, en alguno de estos puentes, pues imagínese con dólar a 5 mil pesos, ahora está a 4 mil pesos. Entonces, si usted es viajero frecuente, usted puede ser uno de los beneficiados. O, por ejemplo, ahorita se me estaban dañando los audífonos aquí en medio de la entrevista, creo que me va a tocar comprar unos programas y compre, exacto. Los mejores, entonces, si los hubiera comprado hace unos meses, pues más caros, ahora me salen un poquitico más baratos. Sectores importadores se ven beneficiados, inclusive la propia inflación, cuando miramos la macroeconomía, muchos de los bienes y servicios que consumimos aquí en Colombia ya terminados, o inclusive que traemos insumos para terminarnos aquí, algo tiene que ver con el exterior, algo de alguna tuerca para hacer la silla en la que nos sentamos bien en el exterior. Entonces, todas esas cosas se abaratan y es posible que exista un efecto positivo sobre la inflación, que termine cayendo mucho más rápido la inflación de lo que están pensando muchos analistas, porque el dólar se ha abaratado. Y sectores que de pronto se afectan un poquitico, o bueno, mucho, dependiendo, porque muchos dicen que de todas formas la tasa de cambio sigue siendo inclusive buena, a 4 mil pesos, buena para sectores exportadores, que aún así están ganando buena plata, ya no está en 5 mil, pero a 4 mil pesos, pero sí, se pueden afectar el sector petrolero, que ya un barril de petróleo, pues al hacer el cambio, pues ya no le están pagando una tasa de cambio a 5 mil, sino a 4 mil pesos. Sectores floricultores, el sector cafetero, el precio del café ya lo hemos visto cayendo bastante, el año pasado estuvo por encima de casi 2 millones 300 mil pesos. La carga hoy está por debajo de 1 millón 300 mil, es decir, el precio interno del café ha caído en pocos meses, un millón de pesos, y ese tiene un impacto sobre los ingresos cafeteros. En fin, podemos mirar muchas aristas, pero digamos en términos generales, lo que dicen muchos analistas es, obviamente con perdedores y ganadores, es que tengamos una moneda propia muy fuerte, que nuestro peso colombiano sea muy fuerte, que no nos debilitemos, no nos depreciemos tanto. Bueno, Víctor, profesor Amor 8, gracias por estos minutos aquí en Caracol Ahora, y analizar muy bien este tema de la caída del dólar. A ustedes muchas gracias, profesor, un gran saludo. A ustedes muchas gracias, Juan Camilo, y estaremos muy atentos.